¿Cómo están amigos del canal? ¿Todo bien? Bueno, en este sencillo video te voy a mostrar que es muy fácil recargar Metamask, enviar BNB de Binance a Metamask Y bueno, acá estoy en mi cuenta de Binance, ya tengo Metamask instalada y configurada Entonces, voy a ir a mi billetera spot, acá donde dice billetera, bueno voy a donde dice spot, billetera spot Que ahí tengo el BNB, que pienso mandar un poco, no es que tenga mucho, pero voy a mandar un poquito a Metamask Entonces voy a abrir Metamask aquí, pongo la contraseña, listo ya puse la contraseña, voy a desbloquear Metamask Y como vemos acá tenemos la opción de enviar, canjear, no tenemos la opción de comprar Y no vemos ahí un botón, una opción que diga recibir, pero esto es muy sencillo porque vamos a ir a los tres puntitos estos de aquí Creo que ven la manito, el vector del mouse, o sea el puntero del mouse Tres puntitos ahí y vamos a ir a detalles de la cuenta Y acá tenemos la dirección pública de nuestra Metamask Entonces le damos aquí a copiar, copiado Vamos a Binance Y acá, yo estoy en Binance en el PC obviamente, en el móvil, en el smartphone es lo mismo Entonces vamos a poner acá en retirar Le damos ahí en retirar Y acá va a decir BNB, lógicamente tiene que ser BNB que diga ahí Y acá introducimos la dirección de nuestra Metamask En esta letra en verde dice la dirección de la billetera se ajusta automáticamente a la red correspondiente A la red correspondiente Y un mínimo de 0,01 Pero yo voy a poner 0,02 Porque siempre es bueno mandar un poquito más para Por eventuales gastos de transacciones Por ejemplo yo quiero comprar un paquete de un juego De un juego NFT Entonces acá lo que voy a poner es 0,02 Me queda darle al botón retirar Acá continuar Continuar Y bueno, solo me quedaría ingresar Mi información de verificación para hacer el retiro Vos tendrás la tuya Yo en este caso tengo 3 pasos que completar para confirmar el retiro de criptomonedas en Binance Bueno, listo, ya hice la verificación de seguridad Y ahora Le doy al botón completar aquí Y es solo esperar Que llegue el BNB A mi Metamask Pronto ya llegó el BNB a mi Metamask Y bueno, es eso Será hasta el próximo video Espero que les haya servido Chau, chau Gracias por ver el video